¡Ya estamos! Estamos, somos los que somos En 3, 2, 3, 2, 1, va ¡Aire! Sí, sí Sí, 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 oh, oh, oh La audiencia Probando ¿Se sienten bien? No, Jimena, Jimena ¿Qué tiene la yerba esa? Yo consumo mucho de esto temprano y después tomo... Es como las niñas chicas Es como Julio César con el chocolate ¿Ustedes soñaron con viajar en el tiempo? Hace días que les quiero preguntar esto Porque me encanta Pero bueno, el daltonismo El daltonismo de Ale Lo impidió Los lavarropas lo impidieron Yo creo que voy a lavar la ropa Me voy a filmar lavando la ropa para que vean cómo es Y después ponen en Instagram Y va, está buenísimo 100.000 reproducciones Está buenísimo, está todo el mundo esperando Sí, lógico, claro, claro Sí, seguramente sí ¿Seguramente? ¿Sabés cuándo me pasa eso? Cuando me dan ganas de viajar en el tiempo Cuando miro películas de época Y te dan ganas de viajar Y me dan ganas como de estar ahí en esa época ¿Cuál es la época? Es la de la película Es la de la película Vestirme así Toda encorsetada con 150 molleras Todavía no dijo de qué película estaba hablando Por eso Bueno, la película de época Son todas con corset Claro, cuando me dijo No, de época Me imaginé como Victoriano Mujer de paraguas Cinco corset Doscientas en agua Una cosa incomodísima Divino Porque ahí no tendría problema Con mis piernas anchas Porque nadie las vería en la vida Nadie Nadie las vería Y otro montón de cosas que te ahorras Como la depilación de piernas O sea, te gustaría estar en todas las épocas Antes que la minifalda y el gym, por ejemplo Y sí El vestido es cómodo Bueno, no te es cómodo volver el vestido No, pero si es por comodidad Es mejor vivir en la época de los romanos En los romanos que te arreglas con una sabanita por arriba Y la pasaba más divertido Porque mirá que la época A mí eso, yo me la pisaría La sabanita Con mi torpeza Me pisaría la sabanita Le pasaba lo mismo al chengue Estoy hablando de la sabanita Sí, sí, sí No, a mí el vestido largo Por eso cuando me dice El vestido largo Porque yo era larga Divina Escalera y cosa larga De la mano, no Ah, no, yo estaría todavía sedentada ¿Qué vida sedentada? Sin asuntos Ranta Mira la reina Se llama No sé si se pronuncia así Que es como La reina de Escocia Sí Que se canta con el delfín Este, el francés No sé qué Y tiene las damas De compañía Sí Ajá Que no hacen Nada Las damas de compañía Y están para vestirse Peinarse Y... Ah, todo le hacen Las damas de compañía No, están ahí Y son amigas de ella Que están La acompañan a ella Y... Son como los amigos De los jugadores de fútbol Que se llevan por el mundo Una cosa así Una cosa así Una buena metáfora Cargo de confianza Cargo de confianza También una buena metáfora Y... Y nada Y pienso Ah, qué linda Te gustaría Te gustaría Pero eso ¿Qué? Digamos, se limita a eso Vos decís Pá, qué lindo Estar ahí Y ser damas de compañía Y etcétera Pero no hay como un interés De vivir en determinada época O a asomarte A determinado momento De la historia Para ver cómo vivían Sí, bueno Tiene que ver con eso Pero vos medio Para quedarte Bueno, no tengo idea Capaz que la abaniquen Capaz que vos A mí no me gusta Ah, que por eso Querés ir y volver Le extraño el teléfono Y todas esas cosas Yo me veo venir Que sería tan complicado Establecer Pensar Porque uno se imagina Que establecerse En determinada época Debe estar buenísimo Pero cuando empiece A ver los pormenores No, yo no sé Si me gustaría Quedarme Yo he pensado Varias veces Intervenir Intervenir Claro Intervenir en la historia A Kurt Cobain Que no lo haga Como, por ejemplo La novela de Stephen King Por ejemplo, sí La de JFK Sí Y otras veces He pensado De volver al futuro Para acá Todos creo que hemos pensado En viajes del tiempo Pero yo particularmente Eso Y otras veces He pensado más Egoístamente También Por ejemplo Viajar A cuando yo Tenía No sé 15 años Y llevarle La canción Smith Lighting Spirit Por ejemplo Para que la invente yo Te entiendo Pero eso genera El efecto mariposa No, el efecto mariposa Capaz que lo salvo Capaz que lo salvo A Cobain y todo Bueno, para saber Todo lo que pasa después Por eso Ahí estás tocando La idea es Bueno, por eso digo Más de oyente Más de oyente No, porque No, no, no Yo pregunto A mí me ha pasado De pensar en todos los formatos En todos los formatos De viajar En momentos de mi vida Pero eso es como una pequeñez Es decir Bueno, no Si tenés la máquina del tiempo Para viajar en el tiempo Para chuponearte a una La verdad que La verdad que es preferible Buscarla en Facebook ahora Y bueno Es más Sería más práctico Pero he tenido pensamientos De esos Y después Pensamientos De más distancia Digamos Otra época Claro No sé Viajar a A una batalla Pero solamente como Para bichar Sí, para bichar Sí, sí Bichar Un bojeador Claro, claro Tengo varias Está por eso Pero ahí vas más Como para vivir el momento Sí, yo soy así La vida hay que vivir el momento No Ya está Pero Fede ya quiere ir Pero me parece más divertido Intervenir A publicarse cosas que no hizo Plagiar a Claro Ir a los 80 Inventar Facebook Lleno de delitos Entendés Claro Pero no solamente música En todos los sentidos La relatividad Llevar el dibujo El hombre de la araña Por ejemplo Hacer todas las cosas así Sí Inventar cosas O dedicarte A predecir el futuro Dedicar Bueno Bueno, eso es bien De volver al futuro Con el Con el Sí, sí Por supuesto ¿Tu viejo Uno no era profesor de historia? Mi viejo profesor de historia Claro Sí, sí Me tiene advertido Hacían viajes en el tiempo Juntos Me imagino Se sentaban y decían ¿A dónde te gustaría viajar? Sí, no eran exactamente Los viajes del tiempo Que yo me imaginaba Pero sí Está bien Sí, funcionaba Sí, me encantaría Bichar Después me he puesto a pensar mucho Sobre eso del viaje del tiempo Y lo que pensaba es eso Está bien Está buenísimo para un rato Pero pensar en establecerte No, no Ir y quedarte no Yo no digo ir y quedarte Sí ¿Y para eso? ¿Para qué tenés una máquina del tiempo? Si vas a un lugar solo Y ya te quedás ahí Un ratito Para pasear, muchachos Por eso Para varios lugares Claro, no Para ir ¿Para qué voy a ir? No confío yo ¿En qué? En ninguna máquina Bueno, no Pero imagínate que si Realmente No, pero ya te diría Antes de entrar Iría hasta la puerta Y volvería a proteger No, no, no No, me tenés que perjurar No confío en la puerta Como del Ministerio del Tiempo Todas las películas Que hacen viajes en el tiempo Tienen problemas Bueno, mirá No se quedan No voy a confiar En la máquina del tiempo Pero sí O sea que no No viajarías en el tiempo Si tuvieras la posibilidad No lo harías No te gustaría Nunca fantaseaste Con la posibilidad Nunca fantasé Porque siempre desconfíe De la máquina del tiempo Bueno, pero Punto uno También podés desconfiar De los aviones Pero funciona Bueno, sí, está Me tengo que trasladar Ponele Algo que bueno Sí, puede explotar En el medio Pero en este caso Es que pasa Si yo quiero ir No sé Voy a Bustock Quiero disfrutar De ese festival En el cual no estuve Y después quiero volver Y no puedo Me voy a quedar ahí Bueno Pero irías a Bustock Con riesgo ¿Sería tu primera opción? No, no sé Te estoy tirando Una de las cosas Que me podría ir Revolución francesa Pero está Si es la máquina del tiempo Por eso podés elegir Varios destinos ¿No? ¿Cuántos tengo? No Saca un ticket ¿Cuántos pesas? Claro No, no, no La única Yo siempre A mí lo que me da Uno por día Como Macari Cole Claro No, a mí lo que me da Siempre es miedo A lo que me pasa En el lugar donde llego Claro Ah, vos seguro Te pasa Claro A mí eso es lo que me da miedo No tanto la máquina Imagino Bueno, está No, dijiste que iba a ser Una guerra Además Después no vayas No, dije no Seguro No volvés Vos sos el que aplastás el bicho Cuando llegás Ni bien llegás Bueno Claro Pero Porque además es muy tentador Tener interacción Con locales ¿No? Yo iría Yo lo tengo claro Cámara de foto Sí Bermuda a cargo Yo no era para el porro Vestido de turismo Gorro de indianación Gorro de indianación Látigo Y camisa de manga corta Ah, te van a recibir A épocas a épocas A épocas o a momentos Significativos de la historia Y bueno En algunos casos Épocas En otros momentos A ver Ir a conocer a Cristo ¿A Jesús? ¿Ustedes me irían? Yo le reiría a conocer a Jesús Ah, yo iría a ver A ver Cómo es la banda No, no, digo A ver No, es la última escena ¿No te llamás? No, a mí tampoco Prefiero Bustock Yo prefiero La final de la Libertadores Sí, yo La final de la Libertadores De Peñarol Ponele de una ¿Te imaginas esta acá? Qué mujer de moral liviana Le sacaba Le sacaba el puesto a Magdalena Ya está Ahí había un problema Entre Jimena y Magdalena Se peleaban Pero Pero A donde va a ir No, le está buena también Sí, gusto Sí, sí, bueno Es el mismo lugar Donde querés ir vos Jimi Hendrick Sí, claro Más o menos Matando pajar un tiro Ya está Qué bueno Ah, ya veo que no ¿Vos? No, estaba viendo Que hay tres teorías ¿De viajes en el tiempo? De sobre viajes en el tiempo Por lo menos tres Que vi en una imagen El otro día Y quería aprovechar A compartirlo Hay una que es la teoría De la línea temporal fija Sí Bien, entonces Esa teoría lo que dice Básicamente es que Si vos viajás en el tiempo Viajás al pasado Y matás a Hitler En realidad Hitler era otro Y hay otra persona Que Entendés Es como que ya estaba Predestinado Que vos hicieras ese viaje Vos Naciste ya viendo Como que no tocas nada Exacto Que es la que le viene En tu presente Y después hay otra Que habla de los Multi-universos Multi-universos Y eso es como Fringe Más o menos La serie esa era así ¿No? Sí, exacto Como que tenés como Universo paralelo Dark La serie no es así No la conozco Esa Bueno ¿Cuál dijiste? No, es más lineal Me parece Dark Es más lineal No sé Pero vos entras a la cueva Y en la cueva Vas al 83 Es 89 Pero la misma línea de tiempo No cambias nada ¿Eh? Me parece que es lineal Que en eso no cambias nada No, es que puede cambiar Los eventos Pero De hecho Suceden cosas Bueno No cambiar nada No importa El hecho es que hay Tres teorías Por lo menos Yo vi que Lo bueno es que podés Ollar la máquina Un día para probarla A ver En un ambiente controlado Cuál es Un viejo mañana Claro Baja mañana Y te haces una pasta a flora ¿Qué pasa? Para otra cosa No viajaría sola Viajaría Necesito viajar con alguien Para después hablar De lo que pasó Después llego ¿Entendés? Pero podés hablar De lo que pasó No, pero con alguien Que haya vivido No, no Yo creo que vos Que no querés viajar sola Porque te pasa algo Que le pase a alguien más Para hablarle Para hablarle en el viaje Para ir hablando En el viaje No, no hablo Lo de Gonzalo es irónico No lo puedas creer No, no, no Pero si va manejando ella La máquina del tiempo Todavía no sabemos Qué tipo de máquina del tiempo es Pero De otra manera De un DeLorean Claro, lógico No, yo ni loco Lo que pasó en el pasado Quedó en el pasado Bueno, no es Las Vegas Lo que pasó en las Vegas Queda en las Vegas Voy a viajar al pasado No ¿Fuera de los días mis tíos? Depende Depende de lo que vivas Lo que tenía esta novela Lo que tiene la novela Stephen King Porque sigue Entre nosotros Que lleva El título es El nombre De Está intitulada Con la fecha En que mataron a JFK Que es el 22 de noviembre De 1963 ¿No? Creo que sí O sea, creo que la novela Se llama 22 de noviembre De 1963 Sí, pero con barras Con números Con números Digo, con barras Creo que es solo 63 No, 1963 Se hizo una miniserie También de la película Se hizo una miniserie Ah, que trabaja ya en Franco ¿No? Me acuerdo Creo que sí Creo que sí Ahí lo que pasaba Era que vos El tiempo Era medio como enarnia El tiempo Que transcurría En 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 el pasado Digamos En ese Mundo alternativo No corría En el mundo De origen tuyo ¿Me explico? O sea, si vos pasabas Volvías al mismo punto 25 años Te quedas 25 años Volvías a hoy Volvías a hoy Y con todo igual No Con las cosas que cambiaban Con las cosas que cambiaban Cambiaban Volver al futurista Claro, ese era el sentido Del viaje Que se hace en la novela Que La misión del hombre Lo que busca Es frenar el asesinato Pero vos volvías Con la edad Que tenías ese día Que volvés Volvés Transcurre minutos ¿Se acuerdan? En Narnia Que se metía en el ropero Y la niña cuando salía Se iba contando el hermano Estaba contando hasta 100 Nunca vi Narnia Estaba jugando a la escondida Se escondía ella Pasaba Muchísimo tiempo Y cuando salía No habían pasado minutos Nada Ni eso Y después Se pasan años No había pasado Narnia ¿Qué? Dame hecho yo solo ¿No había pasado Narnia? No, dale, vuelvo De Horacio Rubino Ayer estuvimos con un amigo Que metía todos esos Viste Pa, pa Te los iba metiendo Los cortitos Son muy efectivos Esos chistes No en el caso de este Bueno, yo dando una bebé El chiste no me parece Que fue tan malo La hija de Alvarito Pinto Que estaba visita Y no sé quién vio Que se asustó A Junio César ¿A Weinstein? ¿A Weinstein fue? A mí una vez me pasó ¿Qué viste? ¿A Weinstein te pusiste a llorar? No ¿Entraste al ropero Y cuando saliste Lo de Narnia? No, no No vi Narnia Vi la parodia ¿De Narnia? Por eso sé que se trata ¿Quién la hizo? No, no La parodia de Carnaval La película Ah La parodia Si parodia Pensé que Los Íngaros Estábamos hablando De los chistes Por algo pasó O por algo No pasó Lo que tenía que pasar Yo soy medio así también La mía ya está Ya está ¿Qué voy a hacer? Volver Porque además es eso Además uno Tiene el pensamiento De un mono ¿No? Volvé para comerte Una masita Igual ¿No? Ah ese día ¿Cómo estaría Aquella torta Que hizo fular Volvé por cosas No Cambiar cosas Más importantes Es cambiar Todo el futuro Claro Yo no quiero Cambiar mi vida Y si la quiero cambiar La puedo cambiar A partir de ahora Digo pero Siento que lo que Yo estoy No iría para toquetear Y ya estuve ahí Entonces O en realidad Iría para toquetear Es como la idea ¿No? Entonces digo No, no No voy a ir para eso No voy a usar una máquina Al tiempo para eso Y porque terminás Desconociendo En qué es lo que Te va a cambiar después Claro No, no Además Ahora Ojo Pero hay gente Que se quedó Con mucha cosa pendiente Que volvería No digo solo Lo de toquetear Digo en general Y bueno Pero te quedaste Con cosas pendientes Yo que sé No sé Capaz que alguien te dice Hechos trágicos Tratar de evitarlos Eludirlos Para eso te digo Con cosas más importantes Cambias todo el futuro Sí, está bien La vida de la gente La cambiás Evidentemente Sí, claro Yo no tendría Como un sentido Tan Tan modificador Si se quiere Tendría más Un sentido Investigador Eso está interesante De conocimiento Más de conocer Que de intentar modificar O sea No, no, no No pienso En ir y matar A grandes tiranos De la historia No, yo tampoco Hacer No, no, no Por eso Lo nuestro es más de oyente Uno es como Ir a una clase de oyente Hacer alguna pregunta Desde el fondo Pero manso Claro Como que querés Vivir experiencias Como cuando uno dice Quiero estar en todos los lugares Conocer todo Probar todo Bueno, lo mismo Pero para atrás Claro Estar ahí Pero bueno A ver cómo los marcianos Ayudaron a los egipcios A los egipcios A las pirámides Ese tipo de cosas Me encantaría Claro Eso sí me encantaría Y no Como ir a ver documentales En vivo Y no discuto Que le sacaría provecho Quizás Pero en el presente Ah, yo te escribo un libro ¿Cómo vivían los egipcios? Claro De ahí que me venga a discutir No, porque lo que vos Estás diciendo Como hicieron las pirámides Ojo, que capaz que Sos el delirante, ¿no? Porque podés venir Con algo muy diferente A lo que ya se escribió Lo viviste posta Y después sos El que escribe esos libros Que son un delirio Que así no es Cuando en realidad Vos sabés que fue así Que fue así O sea, sos el loco De la actualidad Sí, la posta Lo vi yo, papá Tú y Arrancedo Ahí No me lo contó nadie Estaba Arrancedo Con la chivita En los asados Y hablamos con el rango En los asados Esa está buena Como para hacer Un buen vínculo Cuando llegás Llevar asado No acá Allá Llevar asado Allá va la cosa uruguaya A la época que sea Llevas leña Te llevas leña Unos buenos atados Por si no encontrás En el pasado Hay que dejarlo lejos Del condensador de flujo Por las dudas Sí No, en el baúl Del DeLorean Lo llenas todo de leña Carne, molleja Todo, todo, todo Y te vas para el pasado Después ir a repartir mates Por la historia Y entonces hacemos Que siempre hay un uruguayo En todo lo que pasó Hay un uruguayo Ir a colarte las fotos históricas La Yoconda La Yoconda con un mate Con un mate Qué divino Con un termito ahí Un mate y termo Abajo de brazos La Yoconda Con carita ahí de pícara O meterte en fotos Famosas Por eso Bueno, pero eso es ya Más moderno Son 150 años Y además con Photoshop Lo así, dijeme Bueno, pero Haber estado Estar posta Ir a uno de esos Los rupestres Esto Las cuevas Esta en Francia Que hay Y vamos Peñarol Pintar ahí Claro, claro Es algo Entre los mamuses Y esas cosas Vamos Peñarol Esto es Peñarol Matando al mamú Ahí O en las pirámides Con jerolíficos Peñarol, Peñarol Eso yo creo que Le das la cosa del tiempo A uno de estos Y los van haciendo socios Haciendo socios de Napoleón Con la camiseta Con el carnet Carnet 25 millones Porque claro Poder viajar Hacer socio a todo el mundo Con Napoleón Con Gandhi Acá Gandhi Haciendo ese socio a Peñarol Traerte gente para acá Para hacerle notas Ah, los trae Traerlos Traerlos al presente No, pero eso es muy delicado No, le hacés la entrevista allá Le hacés la entrevista Grabadores escondidos Claro Y vos, escuchame una cosa Este Jesús Jesús era Que te llamabas vos Sí, soy Jesús El idioma es un problema Es un problema El idioma es un problema En la máquina Ya te tiene que En las películas no Ah, vos querés una máquina Que ya te proporciona El idioma Claro Que te facilite eso Que sigues a un lugar hablando Como hablan en un lugar Claro Como un traductor Bajás en Francia Hablás en francés Y hay que llevar cositas Para vender O cambiar No, pero para No te metas con drogas Y cosas raras No, no, no Espejito de color Claro Cositas como para Porque no tenés moneda No, no tenés moneda No tenés efectivo No, pero vas Vos es que llame la atención Tipo Un iPhone No, no, no Sato Pero no La idea es que No, está bien No intervenir Vos porque querés ir allá A las pirámides Y ir de ingeniero El sato quiere hacer todo eso Ah, a mí se me ocurre Acá ¿Sabés cuánto vas a durar Haciéndote el canchero? La ponés al revés Viste Rápidamente la gente No, no, no Quiere ir Decirle a Este que se pintó Toda la capilla cistina Y si pintás el techo acá Te recomiendo Pintate un techo acá A Miguel Ángel ¿Trué qué? ¿Vos decís? ¿Trué qué? Sí, sí, sí Algo Algo hay que tener Porque si vas a interactuar O trabajo No, no No voy a viajar al pasado Para trabajar Pero vas un rato Vas unas horas nomás Y bueno Pero unas horas No necesito nada Lo que sí Para mí es indispensable Que vos tengas como un botón ¿Sí? No En el cuerpo Para desaparecer Que te manda de vuelta rápidamente Por si se complica la cosa Y porque se va a complicar seguro Porque no, no No debe ser fácil andar bollando El mundo es un lugar Tenés que correr a la nave Claro, pero ese es el tema La nave O que venga la nave Claro Sí, no Pero yo no querés meter una nave La gente la va a ver la nave Y si te desapareces La gente va a quedar loca también Te digo Bueno, pero te desapareces Esta no es lo mismo Que ver una nave No es lo mismo Que te lleve Y vos ahí Pero si es con nave Tienen algo más vistoso Para contar Es más fácil con esto de las puertas Que sea un lugar donde vos trapasás O una cueva Y si no llegás Claro Pero ahí En un peligro Pero ahí no modificás Que alguien pueda ver algo extraño ¿Y si se te mete alguien para acá? Bueno Bueno, te puedes seguir Sí Yo siempre una cosa que Ojo, si te tocás el botón con alguien agarrando el brazo También te lo traes Igual te lo traes Bueno, está Daño colateral Lo traes Bueno, yo qué sé Lo llevamos Bueno, ahí te conocemos al mundo Vení Acá estamos Vamos a un lado La rambla Vamos al vacilón Yo qué sé Bueno, conociste Ahora volvé Hacé un vacilón Allá en el lejano oeste Yo con lo que Hubo una época Fantaseaba así De modificar Era esperar a los españoles Cuando venían de canchero acá Pero después me di cuenta que Como en una patala Decís Darle metralleta a todos los indios Y que vengan Hola, ¿cómo estáis? Salvajes Tomá Y pasarlos a cobra Pero después dije No, no tiene mucho sentido Porque en realidad Es como una mirada ¿Vos soñabas con lo mismo? No, no Que no existirías No, no Dejaríamos de existir en primer lugar Pero además es una mirada Un tanto miope De los procesos históricos No O sea, no Pensarlo así De esa manera No Porque esa me parece Hay grandes injusticias En la humanidad Pero esa Es como que Los ve así Decís Vos, venían Dos caballos Venían 45 tipos Ahí tiraron abajo Un imperio Es como demasiado Entonces con Un par de escopetas Lo arreglaba Claro ¿Sabés cuál es linda? Yo en una época pensé ¿Cuál es linda? Bueno ¿Cuál es linda? No, no, no Para hacer, digo En un viaje en el tiempo Para hacerle una joda Un amigo Tipo te vas 200 años para atrás Y enterrás una foto de él No sé En el fondo de la casa Y entonces cuando va para atrás Y estás cargando Sato, vos sabés que te merecerías Inventar una máquina del tiempo Porque se te ocurren pilas de cosas O viste, ¿no? Sos fino Mirá, mirá Claro, harías mucha maldad Destruirías el planeta Probablemente Pero Probablemente, sí No, es un peligro Para mí Mirá con la idea de la bomba atómica La forma La forma de que no pases peligro No necesites el botón Y la forma de contener a Federico Que puede llegar a hacer cualquier destrozo Es que además De tener la máquina invisible La máquina del tiempo Vaya de forma invisible Eso me encanta A mí ser invisible Eso a mí se me ocurre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro Viajás en el tiempo de forma invisible Sos invisible Sin nada Claro, entonces no podés hacer nada Nadie te ve Nadie te ve Y no te cuenteás nada Vos que querés cambiar todo ¿Entendés? Y no pasás peligro Como dice Gonza Que si salís por la puerta Si corres a la nave No te ven Sí, porque además Yo estoy seguro Eso igual está buenísimo Una cantidad de Sí, porque ser invisible Ya es peligroso Es más peligroso Eso lo hemos visto En otro tipo de películas Sí, sí, sí En Twitter nos mandan una imagen De que un uruguayo Viajó en el tiempo Y le cegó unos mates a Ramsés La acabo de retuitear Es preciosa la imagen Mirá que bien ¿Ves? Claro Excelente Y quedó retratado Es por ahí Es por ahí Es por ahí Claro, es por ahí A mí me parece que lo tuyo Sato está muy bueno Claro, buenísimo Qué mente jodida que tenés Porque lo de ir y esconder este Pero es una joda Es algo divertido Algo Ponerle la sal y la pimienta Al viaje en el tiempo Exacto, exacto La viveza criolla Yo pensaba el tema De la invisibilidad Pensaba también El tema del armamento ¿Qué armamento? Y bueno, porque te tenés que defender Ah, sí Tenés que tener cuidado Ah, sí Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir No, yo te claro Si quiero viajar en el tiempo Sí Entonces, si el Bonomi Del lugar que yo llego Sí Si el Bonomi persa No me garantiza Lo mínimo Y yo tengo que estar calzado No, por eso Ir como invisible Está Sí, claro Pero ya fíjate Fíjate todas las cosas Que tenemos que inventar La máquina del tiempo Sí Hacerse invisible Que te vean Que me vean Y que te veneren Claro Jimena quiere ser la diosa Jimena quiere ser la diosa De todos los pueblos Ella quiere decir Pero me gustaría Claro Poder Vivirlo estando ahí ¿Catarías el amor, Jimena? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Catarías el amor? No, para Ah, sato No, invisible me gustaría ser acá No, no, no En mi actual Creo que es mucho más aprovechable No Es mucho más peligroso Es aprovechable Y aprovechable Y aprovechable La época de Jimena A mí me deprimió un poco ¿A dónde quiere ir? Ah, al Las seis horas Esa Yo estoy como Para la practicidad Jimena Admiro que El hombre más básico Y más práctico Que nosotras Como para ir a estar Dieciocho horas Para hacerte un peinado Meterte todos esos En cajes y en aguas Caminar con ese peso El lugar de la mujer En esa época Los castillos Me da frío Pensar solo Vivir en un castillo Me da frío Todo el aire acondicionado ¿Cuál es tu límite Para atrás entonces? Porque vos tenés Claramente un límite La comodidad Y la liberación No, pero de Fue fuerte Porque ¿Cuál es tu límite Para atrás? La comodidad Y la liberación Sacado del contexto En tiempo digo yo En etapa de gente Cualquier época Que se pueda estar Sin su tiempo Hasta los 60 Con él Entonces Más o menos Más o menos No, no Pero tenés toda la humanidad En la edad media ¿Sabés lo que debía ser? Yo pido Por estar en una calle En la edad media ¿Sabés lo que debía ser? Hay momentos Donde me daría Un poquito de miedo Lo que a vos te pasa Con la fiesta de antifácez Ah, claro Y es como que No sabés Ah, me parece que Es rompirraje Claro Yo creo que era Lo más parecido A hacer animales Claro Hay una época Donde uno tiene que ir Sin ningún prejuicio Claro Tenés que ir como Claro Y si va al carnaval de río Va con esa cabeza Que pase lo que tenga que pasar Y por donde tenga que pasar Si a tal altura estoy acá Para que vine Si no Claro Para ver, bailar nomás Y ni contar, ¿no? Claro Lo que queda en el El 100 antes de Cristo Queda en el 100 antes de Cristo No, yo digo Ni contar Bueno, está, está No Te puede tener datos igual ahí Eran 40 A mí me encantaría conocer Cómo vivía la gente En esas ciudades Sí, bueno Pero por eso Prefiero ir de oyentes Si es lo otro Es ir a participar Caminando Soceando Ahí Hechos puntuales De la historia Como decía Fede Y si no Después de los 60 Y un rato Un rato, sí como la floresta un fin de semana con lo que dice Gonza en esa época un rato puede tener sus peligros en 5 minutos te cambiaron la vida me tira bastante más cuanto más para más antiguo más todavía porque me parece que es más desconocido me llama más la atención y lo del personaje y la verdad me gustaría conocer a arrancaría por Jesús yo arrancaría por Jesús, no tengo duda viajaría ahí más o menos todas darían la vuelta a mí me interesa esa época cuanto más para atrás ya para vivirlo como quieres Jimena prefiero como más la película de Woody Allen una medianoche en París pero ya estuviste no fuiste con Pichuto ya estuviste pasando por la Torre Eiffel sí, pero era otra cosa y no la vi yo no, pero lo que le pasa al protagonista de la película y a quien conoce y todo eso ahí sí ahí no la vi no la vi no la vieron en serio no la vi, no la vi claro no, yo vi ¿cuál es la que él va al psicoanalista? Woody Allen ¿qué es con el psicoanalista? no, no, actúa Woody Allen actúa Wilson no, no la vi sí, sí, lo ubico y hablan todos tengo algo que no viste sí, sí, bueno la noto entre las 45 que me mandaste de veres mirá esa voz hablan todos del pasado pero al futuro irían no contundente no, no me llama tampoco hay un oyente por acá que nos decía que si tuviera la máquina del tiempo iría al futuro antes que el pasado el pasado ya está para mí el futuro lo que me da es mucha película voy al 2000 no sé me da miedo es que como que esa cosa que es todo gris la mitad de la ciudad se destruyó quedaron cuatro humanos dos perros una cosa así no, te sirve para saber dónde comprar viste si está por comprarte casa no viene mal te va a comprar un apartamentito y decís bueno, a ver vamos a mirar a ver en Montevideo en 50 años la zona pero para que no se desvalorice tampoco pensándole en el futuro a los hijos lo que uno le va a dejar claro, pero es menos atractivo ¿el futuro? y viajar al futuro no, no no es que sea menos atractivo a mí me parece que el futuro es ahora lo que viene ahora no, me gusta más vivirlo y si no lo voy a conocer bueno capaz que no sé bueno, no lo conoceré no es como no, no me llama tanto me intriga conocer porque el futuro es todo un signo de interrogación el pasado es un signo de interrogación pero con Phil De Blancs o sea sabemos muchas cosas hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas que se deduce en ese juego detectivesco que hacen los historiadores ¿no? de tratar de ir sumando piezas los arqueólogos los antropólogos o sea ir sumando esos rompecabecas y tratar de entender para hacer negocios no está mal lo del futuro no, no salió la persa acá mirá vas unos años es donde primero apostar ¿no? a veces 5 de oro la tómbola te ganas todo igual yo creo que una vez que ganes algo es la del aleteo de mariposa ¿no? vas averiguás quién ganó una pelea de boxeo apostás no sé saltás la banca con algo y después de eso yo no creo que puedas seguir ganando mucho más me parece que se modifica realmente el ¿vos decís? y yo creo creo que sí porque si no la asistencia humana es horrible porque si realmente no, pero yo no te iba a ganar todos los días pero me gano ella rojo el 5 alguna cosa más ahí está se la desato de ir y decirle a Belga y vos se me ocurrió una idea vamos a abrir una empresita tengo el concepto ventanas me viene me viene dando vueltas tengo claro donde poner sí, sí, sí la idea todo si te sirve para negociar sí si no para el resto no me interesa tampoco bueno, pero en realidad para hacer dinero lo podés hacer viajando al pasado vas, invertís en una empresa compras acciones de una empresa que vos sabés que en el futuro va a funcionar la idea es no toquetear el pasado bueno, pero lo toqueteás mínimamente no sos el accionista mayoritario un 2% bueno, y le compras el 2% de Macintosh y capaz que después de Apple y capaz que algún mango te da lo dejas ahí claro Jim es seguro que se nos casaba con una figura conocí algo así o no me casaba o no te casaba no, sí con todo el trontuario que tenemos de los que te gustan Jimena pero no porque capaz que no me casaba en esa época la gente se casaba igual la mujer era una infeliz Jimena se tenía que casar sí o sí vos vas con la idea de quedarte no, no, no ahora no ahora no no, ahora no ahora ustedes me hicieron pensar y no, iría qué bueno que reflexionaste tipo fin de largos una quincena la verdadera y cae primero mayo bueno, me tomo el lunes 29, 30, primero de mayo si te coincide un fin de largo y vuelvo igual si venís como para una experiencia distinta si venís y estamos en el mismo día no te perdés días laborales acá buenísimo estoy copado 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 y es una manera también de aprovechar más el tiempo obvio porque vivís un montón y que no computa y no envejece la otra es ser investigador policial o periodista de policiales ir a descubrir crímenes y tirar la teoría conspirativa pero real eso está muy bien o periodista claro policiales periodista de policiales ah está bien entendí o policía o periodista o periodista pero periodista ser policía en el pasado no vas y todas las cosas que no se saben que quedaron inconclusas que no se resolvieron venís y ya sabés todo lo viste hay una película de Emilio Dizzi voy a comprar cigarrillas y vuelvo estupenda sobre un cuento de Antonio de la Iseca de un cuento de Antonio de la Iseca donde el diablo le ofrece a un tipo que es un tipo muy miserable muy parecido a Emilio Dizzi en la vida real un tipo muy miserable el diablo le ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo de viajar a su pasado y volver a la época que a él se le antoje de su pasado de su pasado poder volver y tiene es muy muy sato en sus en sus ah hace ese tipo de cosas hace ese tipo de cosas como que por ejemplo sacar escribir imaging y su primera idea de hecho es ir a decirle a un productor que se le ocurrió una idea bárbara que son los reality shows el gran hermano y que funcionan las cosas o no les funciona nada lo que pasa es que no funciona nada es una gran comedia negra una muy buena comedia negra no sé yo la recomiendo claro lo que pasa es eso que pensar que no sé la letra imaging digo no quiero decir que no es una canción maravillosa pero también depende de quien la haya hecho claro lógicamente y por más que vos vayas y le digas a John Lennon yo que sé capaz que si te pones a colaborar con John Lennon el sato más me parece de ir con John Lennon ahí es decir vos no salgas mañana de noche claro mañana de noche entra derecho por el garage te tiro ese consejo yo Federico Montero va a estar cerrada la calle mejor da la vuelta da la vuelta es más de ese tipo de cosas no no probate esto y te mira con los anteojitos y la ponja ahí al lado de él está bien cada uno a su manera Jimena bueno que va se queda unos días Jimena está más me parece para alguno ve una película para niños que se llama La Princesa Encantada que ella sale del cuento y los otros ella está para entrar a un cuento de esos ser la reina y entrar en ese mundo Maléfica y ya está Maléfica no no sé si quiero ah bueno pero pensalo bueno la chance está dale lo hablamos dale lo hablamos vos ves no no iría a una época de realeza y al castillo a vivir se queda en un cuantito vos querés vivir está bien vos querés vivir hacer la de la Princesa Encantada quiero que me interese me interese eso no me acuerdo como Mariana Náñez ahí nombraba acá la cantidad de enfermedades básicamente de la época para las cuales no tenemos anticuerpos por ejemplo ¿eh? habla de viajar en el tiempo e ir a épocas en donde había enfermedades para las cuales no teníamos anticuerpos no tenemos anticuerpos pero si volvés rápido te agarrás una enfermedad esa te la traes para acá pero te la sacan al toque pero vos no tenés además un pequeño toque ¿con qué? con la limpieza y la higiene sí ah uy no le también les va a ir bien en la media en las calles ahí que tiraban los baldes de de caconga para abajo así de arriba bueno acá va bueno 47 minutos pasan de las 12 del mediodía y ya que estamos hablando de historia y cosas no quiero pasar por alto una noticia que bueno tuve que hace un poco hace un ratito y la quiero compartir con el resto que en el día de ayer el parlamento de los Países Bajos también conocido como Holanda se suma a esa lista lamentablemente corta de países que reconocieron el genocidio armenio así que bueno por todo lo que nos pasó el año pasado estamos bastante cercanos o nos sentimos bastante cercanos a esta colectividad ya nos sentimos unos armenios más en justicia y bueno así que una muy buena noticia que está generando unos líos diplomáticos interesantes porque lógicamente a Turquía este tipo de noticias no le gusta pero bueno Sato 48 minutos pasan de las 12 Foo Fighters stand like this adelante Sato por favor se enoja conmigo se enoja se enoja vamos a leer quizás algunos de los mensajes que llegaron al 093 6052 que es nuestro número de Whatsapp o también al 9390 con el prefijo o arroba justiciaradio en nuestra cuenta de twitter arranco con este que alguien dice yo iría al futuro a hacerle una entrevista a Mirta Legrán a la Mirta Legrán hoy es el cumpleaños en serio va a estar viva en el futuro es un pacto con el diablo y si viajas al futuro y no podés aterrizar porque la tierra ya no existe bueno la cuestión es inquieta bueno si en algún momento si tenés depende cuánto es como la calculadora no podés aterrizar volvés lo tenés que poner lo tenés que poner horizontal él cuenta años porque para que la tierra no exista te tenés que ir muy para adelante bueno me da miedo de futuro Gonzalo leíste caballo de Troya de Benítez hay mucha gente que dice que acá nos comentan eso también que lo leamos de Juan José Benítez ahí cuenta la historia de un tipo de la NASA que viaja a conocer a Jesús está entretenida la novela son como siete tomos y hay alguien que dice que son nueve tomos nueve tomos este Benítez seguro que fue te ganó de mano te ganó de mano hola justicieros hay una peli donde los varones de la familia tenían el poder de viajar en el tiempo encerrándose en un armario son los varones y fue muestran lo peligroso que es y lo como afecta el futuro casi sin remedio dice Martín claro eso depende siempre de la teoría de la teoría de qué futuro claro de qué tipo de viaje en el tiempo si sería muy bueno que no pasara nada los universos paralelos no bueno que toqueteé y no pase nada eso es lo más lindo es una de las versiones que dijo Ale claro bueno si un tema no menor son las enfermedades por ejemplo vas a la edad media y volvés con 50 enfermedades para las cuales no tenés anticuerpo ni cura ni nada qué enfermedades había en la edad media que no tenés que no tenés anticuerpo ah bueno tenés un micrófono adelante no pero lo dijo una persona no le dije yo estoy haciendo mensajes pero tiene razón estando a salvo sin dudas voy al origen del mundo a ver cómo se fueron formando las cosas por ejemplo no bueno eso es medio eso sí que está bravo porque no sabés qué condiciones tenía el planeta como tal bueno pero dijo estando a salvo estando a salvo claro como invisible yo ya te dije que yo no confío en la nave pero si es como invisible no pero aunque sea visible el aire el aire era distinto bueno tenés que ir preparado para todo todo dónde estaban los continentes todo todo estaba distinto y si los que escribieron algún libro de historia vinieron de un viaje al pasado bueno yo en realidad mi idea es esa viajar y después escribir lo que cuentan o capaz que dar charlas y usted como maitena te voy a ir ahí a Punta Rubia y escribir libros de historia no dar charlas como Clinton vos de charlas vos de qué quieren hablar ni siquiera preparas vas a perder 6 kilos en cada charla no no me siento y digo bueno la verdad ni las preparo este a ver a mí la verdad que claro la verdad que podría yo haber armado acá una disertación sobre algo pero prefiero a ver de qué tienen ganas ustedes que yo hago no me preguntas a mí me gustaría saber de Roma bueno te cuento la vez que fui a Roma resulta que llego a Roma me encantaría buen día me gusta la teoría de Stephen King en un programa tipo historias asombrosas que iban en un avión pasaban por un agujero y viajaban en el tiempo ellos llegaban a un aeropuerto vacío no podían interferir en nada porque no veían a las personas solo a las cosas materiales no me acuerdo como terminaba dice ah buenísimo no me acuerdo pero historias asombrosas era fantástico era fantástico otra persona dice no ni loca voy a otra época sin garantías de volver muero de alguna peste o muero en el parto dice agua que no es potable no no como muero en el parto ah pero quiere ir con la completa sin baño sin saneamiento quiere ir con esa gente pero que si viaja salvo gente le aviso a Jake que no subo al Titanic le aviso al de la vida es bella a Jenny de Forest Gump a Elvis a Freddy le explico bueno un montón de gente y termina con le avisa a Papita que va a ser una cornuda va de todo a todo toca todo a los temas va y se presenta ya y dice oh llega media hora antes Jesús rajá porque este te vendió tomate el palo aprieta el botón y viaja por otro lado bueno pero a Jesús no habría que salvarlo eso yo lo tengo clarísimo y no habría que salvar a nadie no pero si ponés le tenés la chance de salvar o matar a alguno y te dicen no no vos seguís existiendo la tuya está vos quedás tranquilo cambiás lo que esa persona lo más inmediato digamos que esa persona hizo a Jesús tengo claro que hay que dejarlo a mí debería estar prohibido tocar porque después que estás ahí tocas todo cambias todo y te copás vas entrando en calor y a la media hora descuajeringaste todo hola soy Salva me gustaría volver en el tiempo para poder recuperar aunque sea la ropa que me retuvieron en una separación creo que quedó claro que se quedó no le se fue con lo opuesto con lo opuesto se quedó con todo no sé capaz que fue en otro momento con otra persona si pudiera viajar en el tiempo haría una linda inversión algo onda me gusta porque ando algo onda Apple Microsoft me aseguro un buen pasar y pasta de preocupaciones no pero es bien fácil solamente en Montevideo sin necesidad te compras un terreno en Punta del Este no ni siquiera si en Punta del Este o en un lugar que vos sabés que después se cotiza acá te compras en la Rambla en una época todo acá en la Rambla no pasaba nada esto eran todos canteras mucha gente que nos dice que miremos la serie española que Federico ya no la había nombrado no me acuerdo si solo fuera de aire el ministerio del tiempo que no sé si quiere decir algo Fede pero dice acá que es un ministerio donde hay puertas y ellos este intervienen como para que la gente no cambie la historia como para preservar la historia ellos no la cambian sino la que la guardan la mantienen y son todas todas puertas diferentes que dan a diferentes momentos de la historia no pueden ir al futuro solamente a partir del 2015 para atrás a partir del 2015 una serie que y se acuerdan de Viajeron el Tiempo que era una una persona que era como que el tipo poseía a una persona en una época determinada para evitar que pasara determinado hecho cumplía su misión y viajaba me acuerdo una serie que daban en Canal 4 muy vieja se llamaba La Máquina del Tiempo no La Máquina del Tiempo que la daban los domingos de tarde en la época que daban Tierra de Gigantes y una cosa así es el que el actor se mató jugando a la no ese se llamaba Doble Juego Doble Juego que tenía la canción de Bonnie Tyler no no me acuerdo pero no me acuerdo que era Doble Juego era que era como pero ese era como un tipo que había vuelto a Vietnam es que no me acuerdo me acuerdo que era un rubio que se había matado de esa forma había una de un grupo también ¿no había una de un grupo que tocaban un reloj y también viajaban en el tiempo? esta que yo te digo era como una pieza tipo que para mí era como un túnel que viajaban en el tiempo y recuerdo que uno de los últimos capítulos que vi o que dieron era en la guerra de secesión y él siempre se volvía en un momento candente o sea estaba ahí estaba en el medio de la batalla y ¡pum! se volvía lo volvían otros lo volvían no me acuerdo había otra no había una también que recibía el diario del día siguiente y tenía que modificar cosas o algo así esa es más reciente ¿película o serie? no serie ah que estrés todos los días ahora mismo creo que la dan al final no no una película bueno hay muchas había una película que después creo que se hicieron dibujitos cuando esperá que estoy con hoy viernes no no me me escute las 4 de la mañana no me llevo el tanque ayúdame con Ken Reeves cuando tenía 16 años creo con otro más rubio y se metían en una cabina telefónica o algo así y viajaban en el tiempo Billy Ted Billy Ted es buena exacto no 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 es buena estoy diciendo que en el reto tenía 15 16 años es una comedia adolescente Tom Cruise tenía era muy jovencito cuando hizo leyenda y es una buena película bueno pero entonces eran adolescentes era para un público adolescente shanghi viajaba en el tiempo que había telefónica o sea todo bizarro eran medios Bibi Zambadge de ellos dos claro y tocaban la guitarra tenían como una corda yo lo recuerdo en la animación una cosa así el dibujito era buenísimo el dibujito era buenísimo claro después hizo el dibujito la animación de Bibi Zambadge por acá nos dicen con una máquina del tiempo voy para el futuro papá el pasado es más es más menos claro más o menos ya sabés cómo fue pero el futuro no te lo puede contar nadie bueno mucha gente también que nos nombra otra serie que se llama Outlander puede ser Outlander sí la serie enfermera de los años 40 que viaja a 200 años no sé si eso es lo que Homero Simpson nos enseñó en su documental que los viajes en el tiempo no son buenos siempre te mandás alguna macana y cambiás todo el futuro gran documental que lo recomiendo dice sí que tiene como una de las rosquillas ¿qué son rosquillas? ¡no! y en el momento que se va ¡ay! está lloviendo otra vez y caen las donas hay andonas Jiménez en esa época dice ¿sabés lo que pesa la plancha? ¿y para la higiene? sí, sí, sí no con la plancha y la tabla la plancha no tenía lo que pasa es que Jiménez cuenta con que ella no va a hacer nada con sus amas de compañía y la servidumbre ir dando saltos en el tiempo cada cuatro años manipulando partidos para que Uruguay se haga campeón de todos los mundiales eso haría Gorr sin duda sobreviaje en el tiempo que Gonzalo mire Peabody con Sherman y Sherman con la hija flor de documental el de Peabody flor de documental linda peli para niños edad media dos puntos peste bubónica te dicen acá sí, la peste bubónica sí y pero ¿no te curan acá un médico de medicina general no te cura la peste bubónica? si vos bailes y vos me agarré peste bubónica el que fuma de lo que fuma Sato ¿está a la venta o es para autoconsumo? ¿qué dije tan descabellado? bueno, bueno Ale Dalto ¿estás? no se aburra nene ¿cómo te atreves a decir que los marcianos ayudaron a construir las pirámides si en el documental X-Men días del futuro pasado quedó bien clarito quién fue informate tenés un micrófono adelante perdón, está bien está bien en una teoría vieja que se actualizó ahora con teorías nuevas la ciencia avanza disculpen si no estoy al lado ir a ver cómo vivían los egipcios además está muy bueno está muy bueno cómo vivían los mayas en mi novela favorita en mi novela favorita la chica pasaba por las piedras embrujadas en Escocia se casó con uno que estaba re fuerte y se olvidó del marido en 1746 el mejor cuento de máquinas del tiempo es el de Ignacio Alcuri que es en un restaurante y es genial no me acuerdo Nacho tiene capaz que no lo leí Nacho creo que tiene publicado a esta altura 142.592 cuentos creo que tiene Nacho Alcuri ¿tanto te parece? yo creo que sí creo que tanto no son muchos son muchísimos Nachito hace cuentos cortos entonces y muchos muy buenos sí, sí, sí en un capítulo de los cuatro fantásticos viajan en el tiempo al origen del universo ah, mirá vos y generan ellos mismos las circunstancias por las cuales adquieren los poderes en el futuro sacarse fotos no me anoto algo más para ver tengo ya sacarse fotos en hechos históricos es como darle la máquina al colorado de Omar pregunta aparecés ahí aparecés de refilón viste hay que poner una cara ¿no? una cara como ojitos bien abiertos claro no, pero la historia porque vos fíjate yo cuando hace hace exactamente no, exactamente no pero hace un año estuve frente creo que es una réplica de la piedra Rosetta esa piedra que alguna vez hemos hablado recientemente bueno tú con tu viejo historiador esa piedra que sirvió para cuando la la encontraron para descifrar los jeroglíficos ¿no? egipcios a partir de ahí se pudo porque está la piedra con los jeroglíficos y además debajo hay otro idioma o lengua conocida escritura que permite estaba como en dos idiomas cuando te vi la etiqueta español-inglés bueno esto es lo mismo entonces a partir de ahí pudieron interpretar un montón de cosas entonces y eso no fue hace tanto que no encontraron esa piedra no, no, no quiero decir sí, hace bastante eran 70 80 años una cosa así pero en términos históricos no es tanto entonces es probable que haya un montón de cosas de la historia que en realidad estemos súper equivocados de hecho 2x3 hace poquito salió esa información que nosotros creo que hablamos de que habían descubierto no sé si unos homínidos no sé qué que estaban con pintura que todos se dieron cuenta que tenían no sé cuántos miles de años que por lo tanto toda la idea de que no habían coexistido determinados antepasados nuestros estaban mal y se tenían que revisar y andás a ver cuántas cosas de esas porque el trabajo de los historiadores más antiguos es a partir de encontrar el hueso de un perro un esqueleto y resto de una vasija y a partir de ahí los tipos te arman toda la historia alguien decía ahora no no lo encuentro que lo que haría sería viajar al pasado para chequear que es lo que nosotros entendemos sabemos realmente lo que sucedió porque en realidad bueno básicamente lo que va a hacer con se escribe libros y escribe libros algo interesante de los viajes en el tiempo son los objetos por ejemplo un hombre viaja al pasado y le obsequia a una mujer muy joven un anillo esa mujer envejece y le obsequia a este anillo a un niño que crece y después viaja al pasado y le obsequia y en realidad termina siendo un anillo que nunca fue creado dicen una joyería sino que es como un loop según el mensaje Billy Ted es un peliculón y su secuela también mirá las bonzas ah tiene secuela hablando del futuro recomiendo la P no lo voy a decir viaja cuando estaban haciendo las pirámides y armar un sindicato con los esclavos hay un capítulo yo creo que esos son unos de mis temores en esas épocas que vos no conocés los códigos y llena ahí es como llegar a un baile en un raíz vas de Montevideo sin conocer los códigos y las chances que te terminen disfrazando el chichón son altísimas y esto es lo mismo llegás ahí y yo no creo que la gente estuviera en esos imperios rascándose el higo caminando manso así anda conociendo charlando o sea que puede venir cualquier gil y te limpia de un lanzazo sin decir aguabá hay que ir invisible se llama el túnel del tiempo la serie que decías y lo de Stephen King no es un episodio es una peli no viajaban en el tiempo sino a otra realidad ah bueno no entendieron nada ¿quién mandó eso? hay un capítulo de la dimensión desconocida en el que una mujer viaja al pasado y se hace niñera de Hitler y lo mata siendo bebé solo para que otra mujer la vea cometer el crimen y reemplace a ese bebé con un huérfano que se vuelve Adolf Hitler y es el que esa es la primera teoría esa es la primera teoría que dice que por más hagas lo que vos hagas el futuro siempre o sea ya prevía tu viaje en el tiempo van a suceder está escrito no sé si lo dijeron la que dice Alejandro se llama viajeros en el tiempo que un loco dice hace de tachero no sé si vos hablaste de esto de la serie viajeros en el tiempo en realidad hacía que lleva un tal Trump y a su hijo Donald dice y le recomienda invertir en bien las raíces ojo con viajar al pasado dice encamarte con cualquiera porque podría ser tu abuela terminás siendo el elegido para salvar la humanidad de cerebros flotantes como la mamá de volver al futuro y se arregla de oro el viaje en el tiempo no viajar a un momento donde ya hayas viajado después te pasa como Martin McFly en su segundo documental una pregunta ¿qué tan atrás viajarían al pasado? ¿hasta qué época? lo máximo a los dinosaurios es que yo a mí me encantaría la era mesozoica para ver cómo realmente eran y todo eso a los dinosaurios ¿cómo no va a haber dinosaurios? hay una máquina al tiempo sí, yo ahí lo que pasa es que tengo que tener demasiadas repelentes no, claro no, no no, bueno pero cuidado obviamente un rato si es una puerta me quedo abajo el umbral estamos hablando de unos bichos convengamos que cualquier viaje en el tiempo es peligroso es peligroso pero además con los animales cada año que te vas para atrás empiezas a ser más peligroso claro y ni que hablar si vas sumando variables de peligro no, bichos que estaban llenos de bichos que te morfaban o te matan en dos segundos sí, claro pero con dinosaurios te pisan la nave no, no por eso no, la nave la tapada de pinocha eso no pasa nada te la pese igual Gonzalo aparte las pinochas son enormes si, llevas la nave llena de pinocha y vos cuando llegas sacas toda la pinocha vos también disfrazado de pinocha vos llevas la pinocha de acá claro, la llevas de acá porque mirás si justo llegás y no hay no hay, claro sí, porque además te vas a encontrar con un con un mundo muy distinto desde el punto de vista como es de los ecosistemas van a estar sí, totalmente totalmente ahora están completamente modificados hay que hacer la de South Park viajar al pasado elaborar por dos mangos poner la plata en el banco volvés y sos millonario Gonzalo si toqueteás el pasado y no pasa nada es porque creaste otra línea temporal a la cual no podés ir vos ahí vamos todos pensando para que lo escribo me aclara llévatelo de ver ese lunes lo traes iba a descansar no, porque en realidad me confunde mucho la teoría de los universos paralelos con la otra con la de que en realidad ya estaba predestinado que vos hicieras lo que sea entonces podés viajar al pasado tocar lo que sea porque ya estaba previsto que vos lo hicieras hacés la de los shakers ves las diferentes líneas temporales a ver, otra Ale para que pienses si viajamos al pasado la tecnología del futuro funciona en el pasado si te llevas algo de acá vas a tener LT en tu smartphone no en ese caso no porque no tenés red pero si te llevas algo que una escopeta tenés que ponerle pedales al DeLorean por las dudas no, por ejemplo una computadora sí necesitas electricidad nada más para que ande bueno yo no voy a ir a lugares que haya electricidad la licuadora no es mi idea capaz que voy capaz que voy pero yo entiendo que ya la mirada del siglo XX por ejemplo está bastante cubierta digo no, no por más que a ver la realidad es una construcción subjetiva o sea pero sí la segunda guerra mundial para algunos es de alguna manera o Dunkerque puede ser así asado del otro lado digo el hecho ¿no? o se van descubriendo diferencias por ejemplo los dinosaurios antes se pensaba que eran lagartos y ahora que tienen plumas pero lo que digo es que con esas cosas en realidad sobre todo lo preescrito o cuando había una escritura muy básica y no había un espíritu de mantener o preservar esa historia o contarla para las generaciones futuras sobre todo o que era más de tradición oral ahí es como que nosotros tenemos muchos vacíos yo creo que en el siglo XX podés polemizar pero más o menos hay un conocimiento de lo que pasó los hechos están hay registros a mí me gustaría ir a lugares donde no está registro no hay tanto registro me voy con una cámara capaz y filmo eso no está mal también hay un corto la tenés que estar cargada sí la llevo cargada tenés que llevar varios VHS una grandota de esa no llaman la atención una de esas me llevo un cámara me llevo un cámara y hago copetes bueno hola sí estamos acá en el imperio romano como verán acá atrás si la cámara me sigue qué buen programa de viajes eso se la perdió Julio Alonso si la cámara me sigue vamos a ver cómo están quemando esta bruja acá cómo está pasando cómo está viviendo este momento qué lindo ojo que le podés dar paso a Rafael ya no le voy y te cierro la fiesta la fiesta con la edad media mamándose con los canarios con los canarios de Roma y bueno estamos acá tomando vino en la orgía en la moto en la moto decía que hay un corto donde un hincha de Brasil viaja al 50 lo vieron sí sí hablamos Dark Leyendas del Mañana son dos series distintas Dark ese corto hemos hablado alguna vez trabaja el de Barbosa el de Barbosa trabaja este hombre muy conocido en las novelas ¿en qué novelas? esta es la Tony Farinas Tony Farinas sí uno de esos Tony Ram uno de esos trabaja sí sí es un corto que está buenísimo que el tipo traumado absolutamente por el mundial del 50 decide viajar en el tiempo para avisarle a Barbosa anda cubrí el primer palo te gratia al primer palo que llegue te la va a meter en el primer palo y va lo hace le grita y ¿qué logra? que el tipo se dé vuelta y le clavan el gol después me dicen acá días de futuro pasado nos enseñó que los viajes en el tiempo no terminan cambiando nada en realidad ah bueno pero esa es la de Tom Cruise pero esa en realidad es como un loop es como el día de la marmota ¿no? no días del futuro pasado es de X-Men X-Men ah está bien está bien Antonio Fagundes era el actor Antonio Fagundes lo que contó Gemena del anillo es igual a lo que le pasa al reloj de John Locke en Lost dice cuando se lo da Richard y él viaja al pasado y se lo da Richard para que se lo dé en realidad lo que pasó fue porque él viajó ¿entendés? que arma un loop vos mismo lo provocaste exacto pero cuando viajabas ya lo habías hecho ¿entendés? vos pensás que eso pasó y sin embargo lo provocaste vos